La licenciada Vilma Conis, ya viuda de Calderón, directora de la UGEL número 10 de Guaral, también se refirió a diversos temas relacionados con su función. En la UGEL estamos ordenando, ya podemos decir, sí hemos avanzado bastante, con el criterio siempre de aplicar las normas, como lo decía anteriormente, sin pisotear los derechos, respetando los derechos de todos, pero sí siendo firmes en cuanto a las decisiones correctivas que debemos tomar. ¿Tenemos entendido que, tal como nos informaban, que va a haber un programa que va a donar bicicletas para la zona alta de la provincia? Bueno, ese programa ya estaba en la UGEL cuando yo llegué a Rutas Rurales, y ya han hecho entrega, entonces hemos culminado con la entrega a las instituciones educativas que han venido ya, digamos, una relación, no hemos elegido ya nosotros. Han venido y solamente hemos cumplido con hacer la entrega a las instituciones educativas focalizadas a quien hemos entregado. Directora, en cuanto a los problemas que se presentaron con el anterior director de la UGEL, ha habido unas quejas, han habido incluso informaciones que han salido de los propios trabajadores que elaboran en la UGEL número 10. ¿Sobre qué podría decirme usted puntualmente? Sobre la mala administración que se ha llevado en la anterior dirección. Bueno, usted sabe que en todo lugar hay buenos, malos, regulares y pésimos, ¿no? Pero sin embargo, mire, nosotros estamos asumiendo el activo y el pasivo y estamos tomando las medidas correctivas al respecto. Pronto también se va a ver la situación del contrato CAS que ha habido. Ya tenemos una opinión favorable de OCI, de asesoría legal, y posiblemente pronto ya ya también volvamos a hacer los contratos CAS que van a ser, ¿no? Bueno, ¿cómo opina usted ese anuncio que ha dado el Premier de la República con respecto a que el próximo año se estudie hasta los días sábados y haya más horas de estudio? Bueno, yo, mira, yo sería de la prioridad que inclusive en algunas instituciones, bueno, en la costa, por falta de infraestructura, es que el horario es mediodía, ¿no?, alterno. Pero en la sierra debería ser todo el día, porque ahí es lo que sobra esa infraestructura inmobiliaria, ¿no? Y ahí baja metas de atención. Yo estaría muy de acuerdo, sinceramente. Felicito a quienes son responsables de defensa civil que están concientizando y sensibilizando a las autoridades y por ende a toda la población, porque no estamos libres de una situación de esa naturaleza, un sismo, ¿no?, que probablemente se dé, ojalá no se dé nunca, pero estar bien preparados para poder actuar adecuadamente y evitar, pues, una serie de percances o muertes de personas, ¿no?, de seres humanos.